Discovery Kids creó tres bloques de programas especialmente diseñados para ti. ¿Qué? ¿Todavía no sabes cuál es el tuyo? Es muy fácil. Si tus programas preferidos son estos, y miras Discovery Kids en las mañanas o al mediodía, entonces tu talla es S de Small. Si te encantan estos otros y miras después de la escuela, entonces tú eres M de Medium. Pero si amas la acción y prendes Discovery Kids más tarde o a la noche, tú eres un verdadero L de Large. Puedes hacer un poco de trampa, pero lo importante es que no olvides que aunque uses S, M o L, Discovery Kids ahora te queda mejor que nunca.